Música Ya le anunció a Pedro, antes de la pausa, nuestro querido amigo Rubén Maldonado, diputado de la República, se encuentra con nosotros. Bienvenido Rubén. Buenos días María, un placer. Buenos días Pedro. Buen día Rubén, bienvenido. Inmenso compartir con ustedes. Esto es más que una entrevista, es un conversatorio. Ustedes me tiran montado. No, 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 no. Usted se está cotizando Rubén. Usted me saca los pies. Yo quiero... No, no me invita, nunca. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero hablar con usted de este tema del toque de queda. Ustedes han hablado mucho del tema de la movilidad. Hay movilidad de tres horas, pero desde las cinco de la mañana hasta las seis de la tarde, uno puede hacer lo que le da la gana. y eso es lo que está haciendo la población, lo que le da la gana. Entonces, el COVID no se pega desde la 9 de la noche que uno está en su casa en adelante. O sea, el COVID solamente se... O sea, no se pega en el día, sino solamente en la noche. Mira, desde el primer momento, la fuerza del pueblo, el presidente Manuel Fernández, se pronunció respecto al tema de la movilidad y el toque de queda. Ahora, nosotros entendemos y lo hemos hecho público, inclusive oficialmente leímos una comunicación en su momento en la Cámara de Diputados. El presidente Manuel Fernández se refirió a este tema. Nosotros estamos de acuerdo con las medidas de restricción que el gobierno viene imponiendo respecto al toque de queda. Pero no está funcionando tampoco. Uno puede permitir que los negocios estén abiertos sin control de alguno, sin control. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué sentido tiene, después que ya tú tienes un toque de queda implementado, para que no se abran los negocios que tienen capacidad para aglomerar gente? Y después tú tienes eso controlado. ¿Qué sentido tiene tú impedir el libre tránsito? Exacto. Si yo paso el día entero visitando a Pedro, visitándote a ti, y contacto con ustedes, ¿quién va a impedir que yo lo haga de la noche si estamos el día entero juntos? Eso no tiene importancia. Si tú estás en Samaná, a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, y tú quieres salir para tu casa, durante el trayecto, ¿a qué tú contagias? A nadie. Tú no contagias a nadie. Aquí lo que deben ser es rigurosas las autoridades con el tema de impedir que los establecimientos públicos violen las normativas creadas por el Ministerio de Salud y las autoridades. Y para eso, entonces, en consecuencia, el gobierno tiene que tener mano estricta. Estricta. Y de impedir el teteo, hay que impedirlo. Que los restaurantes estén abiertos con mucha gente aglomerada, hay que impedirlo. Que las discotecas abran, hay que impedirlo. Pero no impedir que la gente tenga... El transporte público. Perfecto. Pero mira qué cosa tan distorsionada. Me da movilidad hasta las 9, pero me cierran la estación de gasolina a las 6. A las 6. Exactamente, sí. O sea, pero ven acá. Te quedaste en la calle. Tengo que tú te metes a las 8 de la mañana a un trabajo. Yo creo... Y sale a las 5 y el tapón no te deja llegar una bomba. Yo creo que este tema está un momento de crisis, un momento de dificultad que realmente requiere la participación de la sociedad completa. Por eso el presidente Bernal Fernández permanentemente ha estado pendiente de la situación. Pendiente de la situación y hablando a favor. Y formulando propuestas. Claro, pero más que eso. Pero de verdad, ¿por qué que Danilo no hace lo mismo, le es presidente de un partido? ¿Qué es lo que le pasa? Él tan común con Dios. ¿Le da vergüenza a todo lo que está pasando? No, no quiero entrar en ese tema de Danilo. No sé por qué no lo hace. Yo sí sé por qué le duele a la República Dominicana. Leónel Fernández actúa de esa manera porque ese es su proceder. Y esa es la forma de cómo poder aportar para la grave situación que hoy está viviendo el país. El presidente Danilo no sabe de las razones que sean. Son estilos diferentes. Son estilos diferentes. No quisieran tener ese nivel de consideración en este momento. Lo que sí yo creo que nosotros tenemos que ir superando esta situación. Evidentemente, el repunte de este fin de semana, yo pensaba que el periodo era diferente. Yo creo que veníamos con 700, con tal entre los dos días. La verdad es que 12 muertos. ¿Entiendes? Entonces, la situación aún sí. Las camas copadas. Las camas. Un CIS e internamente. Es donde yo creo que el gobierno ha fallado. Yo creo que el gobierno que ha elaborado un buen plan con la vacunación. Pero estamos perdiendo. Desde el gobierno se ha manejado esa parte bien, ahora bien. Entiendo que el gobierno en este momento, cuando las cosas bajen, debe procurar la creación de nuevas camas en los hospitales. De crear las condiciones necesarias para que el sistema hospitalario de la República. Que el gobierno tenga mayor nivel de capacidad para poder enfrentar cualquier otro nuevo repunte. Yo creo que esa debe ser la prioridad. La prioridad fundamental del gobierno dominicano durante este año, 2021, y por qué no, en el 2022. Debe ser la salud. Debe ser la salud. Rubén, el presidente emitió un decreto este fin de semana, que tras batidoria hablábamos, yo ahorita enumeraba allí, que muy bien las medidas, pero como que se quedan en el camino y eso como que no impacta para resolver un tema de crisis. ¿Cómo evalúas el decreto y qué propondrían ustedes si fueran gobierno o para que éste los implemente para movilizar la economía? Que es el gran problema que tenemos ahora. ¿Tú viste en el clavo? Yo creo que los decretos que deberíamos estar escuchando nosotros todos los días son los decretos que provoquen dinamización de la economía dominicana. Como hizo Rionela en aquella crisis cuando criticó a España. Dinamizar la economía, exactamente. Ese es un decreto que cae bien a la subida de la gente. A la gente le gusta. Mira, aquí están los bolas de pulado. Mira, aquí están los bolas de pulado. A mí que es bueno que me estén. Eso es popular. Eso es popular. Esa medida para buscar aplausos y para estar presidente de su debido derecho. Entiendo que eso es parte de su estrategia. Y que así también quiere crearse condiciones de autoridad en su gobierno. Eso es correcto. Yo no lo voy a criticar. Lo que él está haciendo es positivo. Pero no creo que eso sea lo que el pueblo dominicano realmente necesite en este momento. ¿Qué necesita? Aparte, el pueblo necesita que la economía se reactive. El pueblo dominicano necesita que le digan dónde va a conseguir el pan. Del cada día de mañana. El pueblo dominicano necesita que en el gobierno se implementen medidas de tipo económico. Que permitan, primero, dinamizar la economía. Y, segundo, medidas de control que impidan que los precios todos los días sigan subiendo. No es posible que la canasta familiar haya crecido en más de un 35 o un 40% en los últimos 3 o 4 meses. No es posible que los materiales de construcción que inciden de una forma brutal en el salario y en el ingreso de los trabajadores haya crecido en más de un 40% en los últimos 5 o 6 meses. Entonces, todas esas medidas, todas esas acciones, cualquier acción que el gobierno vaya a tomar, tiene que ir encaminar y encauzada en lograr esos propósitos. Si no hace eso y está haciendo otra cosa, eso es pura chercha. Es un cal aplauso. Aquí ahora mismo tú has hecho referencia al aumento de todos los productos de la vida y la cotidianidad de los mexicanos, comenzando por lo del alimento. Pero la gente gana lo mismo. ¿Estaría este momento propicio para que el gobierno emita un aumento general de salario? ¿Puede el gobierno hacer? El aumento general de salario tiene que venir en consonancia con una gran reforma. Eso le iba a decir. Estructural de la República Dominicana. Una reforma que está anunciada, el presidente había dicho que no, que para el 2023, pero ahora este señor ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, dice que para el 2022. Falta medio año para el 2022. ¿Hay condiciones cuando la inflación, los salarios bajos, la especulación, la pandemia, muchas cosas juntas para el pueblo? Cualquier intención de implementar una reforma fiscal para aumentar los tributos a los ciudadanos en este momento, para el gobierno recuperar, captar nuevos recursos, sería un desatino. Tratar de implementar una reforma fiscal en el marco de una crisis económica como la que tenemos y de un estado de castátrofe, por lo que está realizando, no la República Dominicana, sino el mundo, sería el desatino más grande que cualquier gobernante pudiera ser. Y para muestra va a estar un botón. Si nos equivocamos porque queremos. Ahí está el tema, el caso de Colombia. Es el caso de Colombia. Aquí sería peor todavía. Aquí sería más catatrófico. Entonces yo entiendo que perfectamente el gobierno está en la obligación de reestructurar, ¿verdad? El tema fiscal de la República Dominicana. Ahora, yo creo que ese tema fiscal debe postergarse hasta poder lograr un gran acuerdo tanto del sector político como del sector social y económico de la República Dominicana. Aquí no hay posibilidades alguno del gobierno querer implementar una reforma fiscal asumiendo una mayoría congresional que la tiene, aunque no tan holgada. No es abrumadora ni holgada, pero tiene una cuota congresional importante. Si intenta tratar de imponerla sin el debido consenso y violentando lo que la misma ley manda para esa reforma, así como la ley mandó al pacto por la educación, así como la misma ley manda al pacto... Aquello del 4% que fue una lucha al conjunto de la sociedad. Claro, y el pacto eléctrico que acabamos de firmar, ¿no? Eso no fue un adeseo de un gobierno en particular, eso es una ley. Una ley. Estrategia Nacional de Desarrollo. Estrategia Nacional de Desarrollo que ordena la implementación y la ejecución de un gran pacto, una discusión de un gran pacto fiscal, uno eléctrico y uno educativo. Entonces, este fiscal no es un deseo del gobierno, es un mandato de ley. Pero debía hacerse en el marco de lo que la misma ley reglamenta y manda. Si el gobierno intenta hacerlo de otra manera, desgraciadamente, desgraciadamente para el país, para el país estaríamos creando las condiciones para un verdadero mal de disturbio en toda la geografía nacional. Y esos disturbios no serían necesariamente creados por la oposición, sino por la misma necesidad. Es que esto es un asunto de oposición. Aquí la oposición se insata, la que encabezamos nosotros, la que encabeza el presidente Leónel Fernández, la que encabeza la fuerza del pueblo, es una oposición que procura que el gobierno no se calla. Aquí nosotros no estamos tratando de que el gobierno colache, al contrario. No le conviene a nadie. Nosotros queremos que el gobierno termine bien. Nosotros queremos que este año la República Dominicana pueda presentar algún universo de avance y de crecimiento. Lo que nosotros queremos es que el año que viene nuestro país esté en condiciones de vivir mejor que como vivimos hoy. Porque la verdad es que si nosotros entramos al 2022 con la situación económica y de desequilibrio que existe hoy en el manejo de los precios, este aumento desmesurado, aquí no se sabe lo que va a pasar. Aquí nada se sabe lo que va a pasar. ¿Ustedes van a seguir entonces aprobándole todos los préstamos al gobierno? Los préstamos que lo hemos aprobado al gobierno tienen una justificación. Primero ya aprobamos el presupuesto. Y esos préstamos que hemos estado aprobando, están dentro del presupuesto. No hemos aprobado ni la fuerza del pueblo apoyará ningún préstamo que no esté en el presupuesto general de la nación que fue aprobado el año pasado. Ahora bien, nosotros entendemos que el gobierno tiene que crear mecanismos, el gobierno tiene que ser ingenioso. Leónel Fernández, cuando la crisis azotó la República Dominicana, creó las condiciones para dinamizar la economía. No era que el país, el mundo estaba bien, no, el mundo había colachado, las potencias económicas más grandes del mundo estaban en recesión todas. Sin embargo, la República Dominicana estaba en el mejor momento. Y el costo del petróleo. Y el costo del petróleo. El gobierno hace alardes de que se ahorraron, qué sé yo, cuántos millones por aquí, que se ahorraron 400 millones por allá. Lo de la corrupción que se está ahorrando. Pero entonces uno dice, ¿y dónde carajo está ese dinero que no está en manos de la gente? ¿Sabes por qué? ¿Qué pasa con el gobierno? 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 ¿Es un presidente bueno? Sí. ¿Y tiene buenos preseños? Sí, sí, sí. El presidente de la República Dominicana, mira, ¿verdad? Pero no tiene gabinete. Tiene buen deseo, lo que pasa es que desgraciadamente tiene un equipo que no lo ayuda. Porque, ¿qué es lo que ellos están ahorrando? Bueno, vamos bien, sí. Una cantidad X de presupuesto. ¿Por qué no ejecutó bien? Y no ha podido ejecutarlo. No sabe qué lo va a gastar. Los préstamos, inclusive, que hemos cogido. Muchos están en el banco, en la móvil adultoamericana. Ah, pero se peor. ¿No al lado? Lo están metiendo como que ese dinero es de que aumento de reserva en dólares en República Dominicana. Eso no es verdad. Entonces, tenemos una distorsión terrible. Aquí el gasto de capital del presupuesto en este año está en el suelo. Ya hoy estamos en el mes 7, 6. Ya estamos a mitad de año. Y aquí no se ha ejecutado el 25% todavía. ¿A mitad de año no se ha ejecutado? No se ha ejecutado el 25%. Pero eso es incapacidad. Pero y todos esos miles de millones que Luis ha afectado en las provincias. O sea, porque es que tampoco lo que Luis ha planteado, el presidente Luis Abinader, perdón, ha planteado en reiteradas ocasiones en todas las provincias que va, que están embubidas del mejor de los deseos. Lo sabemos. Pero no solamente el deseo vive la gente. Es de realidad. Todos esos proyectos son proyectos que él lo plantea, pero no tienen una... Una base de palo, una base de presentación legal. Es decir, usted va a un sitio y me dice que va a construir ocho presas. Mucho aplauso, excelente, eso es bueno. Construir presas es bueno. Y los chalitos. Pero ¿dónde está el dinero para construirlo? Es que vamos a hacer 200 mil viviendas. Excelente, ya, de maravilla. Eso me dice a mí entonces que los dominicanos tendrán, todos los dominicanos bien pobres, en un plato de tiempo relativamente con un tecorto, todos tendrán un hogar de vivienda. Pero ¿dónde está el dinero para vivir? Hacerla. De manera que todo eso cae en el marco de las promesas y promesas y promesas que al final se convierten en un boomerang. Exacto. Para el propio gobierno. Y pueden ser incumplidas. ¿Cómo está el partido Fuerza del Pueblo? Está avanzando, no se nota. Y una gente cuenta que va muy bien. Vamos también, que hoy, mira cómo tú andas, vestidita de verde. Pero no ese verde. Vestidita de verde, por completo. A fuerza del pueblo, en su mejor momento. Sin lugar a duda, la propuesta, el propósito que nosotros comenzamos, el presidente de Néstor Fernández, de convertir a este partido en el mejor instrumento político de la República Dominicana, está casi mejor. ¿Ustedes van a dejar sin legisladores al PLD? Sin legisladores. Josefa se fue para la Fuerza, fue Josefa Castillo, la que renunció de Ocoa, mi amiga Josefa. No, todavía no sabemos. Pero ya casi está caminando. No sabemos, no sabemos. Si se puede ir para donde va. Mira. El paso natural de un PLD ahí está a la Fuerza del Pueblo. Y no solamente legisladores. Aquí están llegando de todos los partidos. Aquí están llegando gente del PLD, del Partido Reformista, del PRM, de todo el mundo. Yo nunca había visto a un partido que le renuncien a nueve meses de estar en el poder, el dirigente principal. El único individuo que yo conozco, que a los tres meses, estando en un lugar que llega el gobierno y se va, está aquí sentado contigo. Sí, sí. Pero fue una locura. Fue un buen matonado. Fue un matonado, sí. No, 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 no está ahí. No me voy. Entonces, yo creo que realmente... No está complicada la situación. La situación de los demás partidos es difícil con la Fuerza del Pueblo. ¿Qué dice la encuesta de la Fuerza del Pueblo? Cada día en el cielo. Cada día en el cielo. El PLD, porque el periodista que la leyó, yo sé que es pro PLD, le daba un 14% aproximadamente al partido en el mes de marzo, aunque inexplicablemente en abril y mayo supuestamente baja el partido, pero ¿cómo va a bajar si cada día llega más gente? Pero la encuesta de usted y la del gobierno le daba un 11. Nosotros vamos... Y yo la del gobierno porque es de Aguilera. Mira qué es lo que pasa. Si tú tomas como una relación a Aguilera, la misma que te muestra a ti, es una fuerza del pueblo permanentemente en crecimiento, un PLD bajando y un PRM bajando. Cuando tú tienes esos dos factores y tú tienes uno que va subiendo, la perspectiva es... Y Lionel está por encima de esa encuesta. Lionel está por encima de todo candidato presidencial de este país. Y lo único que está por encima todavía... El presidente. Porque usted es el gobierno, porque usted es el gobierno. Es su condición de popularidad como presidente de la República. Y el lógico partido que tiene un candidato venido... Claro, y el lógico nada más, además de todo eso, es el que está manejando el presupuesto de la Nación. Nosotros no tenemos ni siquiera el presupuesto para abrir los locales. No, no hay. Y en embargo, mira cómo está el nivel de preferencia del compañero presidente Lionel Fernández y cómo está el nivel de preferencia de nuestra organización política. El proceso de inscripción, usted tenía una meta para octubre de un millón de miembros, de inscritos, ¿cómo va eso? Está casi cumplido. Nosotros dividimos el país en cinco grandes zonas, una sola al Cibao Central la dirige el compañero Radamé Jiménez, la otra parte del Cibao, la línea, por allá la dirige el compañero Mejor Bauta del Central y el compañero Radamé, la línea. El compañero Peñita está dirigiendo el sur. Secretario General. Sí, la compañera Amada está dirigiendo el este. Y nosotros estamos dirigiendo lo que es el Gran Santo Domingo, la capital, la provincia de Santo Domingo y la provincia de Monteplata. Y debo decirte que lo que está sucediendo es que cada día nosotros creamos miles y miles de direcciones de base y miles y miles de nuevos inscritos en el padrón del partido la fuerza del pueblo. Nosotros no vamos a tener un millón. Gracias, Rubén. Nosotros vamos a presentar al país dos millones de miembros. No, vamos a hablar de los millones que se acuerdan de aquella firma del carrito que llevo Félix Bautista. Dos millones vamos a llevarla. Vamos a llevar dos millones porque eso es lo que crea Leonel. Expectativa. La gente quiere estar al lado de Leonel Fernández en este país. Bueno, yo tengo que colegir contigo. Obligado. Obligado. No tengo de otro. Señor Rubén Maldonado, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, como diputado actual, Santo Domingo Norte, ha estado con nosotros. Gracias a él, gracias a María y a todos ustedes. Nos vemos mañana. Buenos días. A ver.